¿Qué es la conciencia expandida y restringida? Profundamente, una cosa es entenderlo y otra cosa profundamente. La mayoría de nosotros nos quedamos con la explicación que nos dieron nuestros padres, el primer rabino que nos lo explicó, que no sabemos hasta qué nivel estudió el rabino. Y nos conformamos con eso. Somos Him de Katnut. Tenemos nuestro estado de conciencia restringido, nosotros mismos lo restringimos. Evitamos que venga más luz porque estamos conformes. Como la persona que va a hacer monto que quiere trabajar, cierra el negocio y se va a su casa. Yo creo que nadie hace eso monetariamente porque hay que hacerlo espiritualmente. Cuando la persona aprende algo pero no lo entiende profundamente, es en un estado de conciencia restringida. Al no ser completa su imagen mental, pero cuando entiende algo con entusiasmo y comprensión total, se halla en el nivel de conciencia expandida, unido a los niveles superiores de la Torah. Igualmente, hay unos estados de conciencia expandida Mohim de Katnut y de restringida Mohim de Katnut en la tefilah y en todas las demás mitzvot, la misma tefilah. Cuando uno se halla en un estado de conciencia expandida Mohim de Katnut, se experimenta una gran alegría con el estudio de la Torah, ¿verdad?, y el querer apegarse a Dios. Cuando uno se halla en un estado de conciencia restringida, no puede apegarse con reverencia y amor, sino que debe conformarse, o él mismo se esfuerza a hacerlo sin alegría. Este estado es el misterio de la conciencia restringida. ¿Por qué un judío llega a ese nivel? ¿Por qué no? Él tiene la capacidad de conciencia expandida. ¿Por qué quiere solamente llegar a restringida? En los negocios no lo hace, en su carrera para dinero no lo hace. Cuando se siguen los deseos y los caminos del propio corazón, uno se halla en estado de conciencia restringida. Si uno dice, me sale así, ese es el sentimiento porque así me lo enseñaron de pequeño, me recuerda a mi infancia, esa es mi costumbre, está en conciencia restringida. Este es el misterio del versículo. Te he hecho pequeña, quiere decir, te he hecho restringida entre las naciones. Eres muy despreciada. Ese dice el profeta Obadía. El capítulo primero, él empieza con eso. ¿Por qué? ¿Por qué quiere ser restringido? No, aquí tenemos la costumbre de rezar así. El sí se reza así. Y no se dice, ah, está restringido. No vas a sentir nunca otra cosa. Aparte de un sentimiento del corazón que te recuerda a los buenos momentos, que siempre antes es mejor que ahora, eso es otra cosa. Hay que seguir como se hace. Nadie está diciendo que hay que cambiar, Rasmus Shalom. Pero hay que aumentar siempre. La conciencia expandida se presenta cuando uno se introduce en los grandes misterios de lo Lama Bá, por ejemplo, el mundo venidero. Y desprecia todas las cosas mundanas. Llegó la persona, yo me quiero unir a mi estudio. No es decir que va a dejar de trabajar y se vuelve un hervitaño. No. El momento del estudio, el momento de este final está conectado. Él es serio en lo que hace. Por supuesto, cuando vaya a trabajar y vaya a ganar su parnazá, también va a ser serio en eso. Incluso cuando alguien cae de nivel, debe intentar seguir adherido a Dios, aunque sea con un pensamiento pequeño. A veces caemos de nivel, porque a veces hay un nivel de conciencia restringida en lo alto. Esto es muy importante. Un nivel de mojib de katnut, de conciencia restringida pequeña, pero en lo alto. Esto es lo que se llama el Zer Ampim. Cuando el Zer Ampim está restringido. No hacemos la conexión bien, no hacemos la bondad como tiene que ser, no hacemos disciplina como tiene que ser, no estudiamos como tiene que ser. No tenemos presente el nombre Tif Eres de Hashem como tiene que ser, no lo unimos al Sadi como tiene que ser. Esto es restringido, restringido. Pero a través de esta conciencia restringida, se puede alcanzar la conciencia expandida. Por supuesto. Yo voy a alcanzar la luz, porque estoy en la oscuridad, sino cómo voy a iluminar. Tengo que estar consciente que tengo que iluminar. Porque estoy en la oscuridad, entro a una habitación, no veo nada. Tengo que prender el interruptor de la luz, para ver. Siempre y cuando estoy consciente que estoy en la oscuridad. El Varshen Tov nos da un ejemplo magnífico. Nos dice, es como un carbón. En tanto permanezca una pequeña brasa, esta se puede avivar hasta conseguir una gran llama. Pero cuando la brasa se apaga, vamos a soplar y soplar, no sirve de nada. Del mismo modo, si uno no permanece siempre adherido a lo alto, como llamamos, siquiera con un pensamiento pequeñito, pero pegado a lo alto, el fuego de su alma divina puede apagarse totalmente sin que la persona se dé cuenta. Eso es grave. Va a ser apático ante todo lo que le digan de religión. A veces, esta chispa de Kedusha, de santidad, de la Shehinah, de la presencia divina, del alma que poseemos, que es el chip que tenemos, se va a empezar a expandir, literalmente, cuando empezamos a poner palabras en nuestra boca. Empezamos a activarlo. Agarramos un libro, empezamos a leer en voz alta. Entonces, empieza a activar, esa llamita se empieza a activar del carbón. ¿Y ahora qué pasa? El individuo no habla voluntariamente, sino que su boca expresa automáticamente las palabras. Este es un nivel muy alto. Cuando la persona empieza a hablar de Torah y empieza a saber las cosas de memoria y empieza a decirlo y a repetirlo y siente, sin que él lo siente, está hablando, nivel muy alto. Eso pasó en Rav Kanievsky, de otro que te llama año 2010-2011, Shlita, entró en terapia intensiva y dice en todo el tiempo que estaba moviendo los labios. Estaba repasando todo. Estaba en terapia intensiva, Señor. Y movía los labios solos. Shrejem Israel. Dichoso Israel. Sin embargo, el fenómeno puede venir también del otro lado, del Yetzirah, del mal instinto. Cuando esto sucede, la persona se vuelve loca. El sentido contrario es la locura. Está hablando solo, mira, estoy volviéndome loco, estoy hablando solo. Pero cuando habla cosas sagradas, ya no es locura. A veces solo se puede servir a Dios con conciencia restringida. A veces no hay la posibilidad de expandida, de grande. Entonces, no se entran absoluto los niveles de los mundos superiores. Sin embargo, aún se puede tener conciencia de que Dios está cerca y toda la tierra está llena de Él, como dice el profeta Isaías, capítulo 6, Yishayá. en esas ocasiones, se es como un niño pequeño cuyo intelecto acaba de empezar a desarrollarse. Es una persona que va todos los días a la Sina o agarra su libro como de costumbre, como enseñó su papá, como su abuelo, como su pueblo natal, las costumbres de la fiesta. Eso es un niño pequeño cuyo intelecto acaba de empezar a desarrollarse. Pero él sabe que Dios está ahí. Pero incluso aunque se esté sirviendo así, en estudio de conciencia restringida, esto se puede hacer con una gran adhesión a esa persona, se puede adherir mucho a Dios. Lo que llamamos comúnmente tefilotero. Siendo así constante todo lo que dice el Sidur y no eso y de la misma manera y no parar y decir esto y la Mishnah de Shabbat y lo que dice antes del Kidush y lo que esto y no dejo de decir esto, eso se puede dar una gran adhesión a Dios. Y que más función del mundo que adherirse a Dios sea restringido o sea ampliada. Pero aún cuando se haya en estado de conciencia restringida si se liga estrechamente a la Shejina la presencia divina con su tefilah y sus buenas acciones puede transportar instantáneamente sus pensamientos a un universo superior. Se está entonces de hecho en ese universo superior puesto que la persona está donde están sus pensamientos y no donde está él. si no se estuviera en ese universo superior tampoco los propios pensamientos estarían en él porque él sabe que su pensamiento se siente bien sabe que su pensamiento en el momento la tefilá aunque no entienda la tefilá que no sigue la costumbre él sabe que puede llegar muy arriba pero él se siente diferente sabemos que el hombre consta de materia de forma el cuerpo y alma el alma tiene siempre un deseo de adherirse a Dios sin embargo el cuerpo la envuelve el cuerpo físico y este cuerpo actúa como una barrera que impide que se adhiera a Dios ese cuerpo impide una barrera que adhiera interfiere ahora lo físico del hombre desea cosas materiales comida sexo sin embargo estas cosas se requieren también en lo alto para conseguir cosas tales como la separación la elevación de las quispas de santidad pero hay ocasiones que si cualquier con cosas mundanas yo puedo hacer cosas maravillosas poniendo de Shem Shammah en el nombre de Dios pero hay ocasiones en las que la forma debe por completo anular a la materia y adherirse a Dios la forma la parte espiritual este es el misterio de los ángeles vivientes los Hayot Hayot Kodish que leemos nosotros todos los días antes de la Kedushah de Yotzer corrían y retornaban en el profeta Yehezke en Ezequiel dice Ratzó Bashó es el concepto cabalístico básico de Ratzó Bashó corrían y retornaban iban y venían por eso murieron los hijos de Aroba fueron y no querían regresar sus cuerpos quedaron vacíos aquí hay dos niveles entonces la conciencia expandida y la conciencia restringida cuando uno hace Ratzó que uno corre es estado de conciencia expandida quiero elevarme pero cuando uno ve que tienen que retornar a este mundo y cumplir las mitzvot en este mundo es el de conciencia restringida es el retorno el Baal Shem Tov dice que este es el misterio de la restricción quiere decir de él de Dios y en Dios hay que saber cuándo hay que ir a Dios y cuándo hay que estar en Dios es un concepto todavía más elevado que no voy a tratar ahora Baruch Hashem la Olam Amén y Amén